Lucha con fervor y fe, sin retroceder Y aunque Satan tratará de hacerte caer Las luchas de la vida ya van pasando Confía porque Dios te va a ayudar Lucha con fervor y fe, sin retroceder Y aunque Satan tratará de hacerte caer Las luchas de la vida ya van pasando Confía porque Dios te va a ayudar Dios te ayudará Dios te ayudará Dios te ayudará No temas, no temas, no temas Porque tú vas a vencer Dios te ayudará 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 No temas porque tú vas a vencer Dios te ayudará Dios te ayudará Dios te ayudará Muchas dificultades hay en tu camino Abre tu corazón Abre tu corazón Y entregate a Dios Dios te ayudará 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 Solamente confía Confía porque tú vas a vencer Dios te ayudará Confía porque tú vas a vencer Dios te ayudará Dios te ayudará